Voy a ser para ser feliz Voy a ser para no pensar más Voy a ser para admitir Voy a ser para no escapar Hola, nosotros somos Nubes en mi casa y la semana que viene vamos a estar hablando un poquito Un poquito en Radio Latino Babel desde Los Ángeles para todo el mundo Alguien vio lo que yo no vi Alguien quiso dejarme Yo solo sé que muy bien estoy No necesito más tu dolor No necesito más tu dolor No necesito más tu dolor No necesito más tu dolor